¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me presento, mi nombre es mío y esta vez estamos en un nuevo video, gente. Esta vez este video será corto, pero será especial, porque tratará de un sorteo, gente. Así que, sin nada más que decir, empezamos con el video. Y vale, gente, en este video, como ya les dije al principio, va a haber un sorteo. Bueno, vamos a sortear dos frutos, vamos a sortear la fruta Dow y la fruta, bueno, sí, dos frutas Dow, pues. Una fruta aquí en Block Street, una fruta Dow y otra fruta Dow en King Legacy. Los requisitos son fáciles, nada más este, para participar solamente tienen que poner en los comentarios su ID, este, si quieren la fruta Dow en King Legacy, pongan su ID y entre paréntesis. Yo participo por la fruta Dow de Block Street o de King Legacy, pero eso sí, solamente tienen que elegir una fruta para que así le demos más oportunidades a personas que puedan ganar las demás frutas. Este, el segundo requisito va a ser dejarle like y con eso sería todo, gente, sabes, este, es un video corto. Pero no les quería dar esa noticia, el ganador lo daremos en unos 5 días o en la próxima semana. Probablemente, muy probablemente, es el resultado lo de la próxima semana, ¿vale, gente? Entonces, sin nada más que decir, gracias a los que se quedaron en este video, este, gracias a los que se quedaron en la parte final. Y suerte a todos. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!